El Juego Android Recomendado Hola amigos de Youtube, soy Coche01 y bienvenidos a otro Juego Android Recomendado En este caso venimos con una colaboración de ElJugónDeMovil.com Apúntatelo, ElJugónDeMovil.com Donde encontrarás análisis de juegos Android, entrevistas, noticias androides, concursos, etc. En este caso en el juego de hoy, Call of Mini Zombies 2, vamos a pulsar para entrar Vamos a ver como en una ciudad hay un malvado por así decirlo Que contrata a un ingeniero, o a un químico mejor dicho Para introducir un virus en unas bebidas energéticas que se están utilizando Y de esta manera poder infectar a toda la ciudad Con lo cual, todas las personas que lo beben, se convierten en zombies Y que mejor manera de erradicarlo que dándoles un tiro Bueno, vamos a ver como funciona lo que es este juego Tenemos esta maquinita, aquí a la derecha Que si pulsamos sobre ella, pues podemos, entiendo que pulsar una vez al día Yo ya he pulsado y entonces no aparece, pero os aparecerá como free Que es tirar una vez Luego va un cuadradito que va moviéndose por los círculos Y nos toca pues algo gratis En este caso me ha tocado una escopeta Vamos para atrás Tenemos cinco personajes, cada personaje tiene una segunda arma, una arma secundaria única Vale, y aparte nos tire para desbloquear las gemas Como no, las gemas son de pago En el caso de que queramos, pues pulsamos sobre el más de la ciudad Y veremos como poder comprar gemas, o incluso dinero O las entradas de cine Que también sirven para customizar nuestro personaje En este caso, Jueplo Vale, para subir de vida, para subir de daño Para subir de armadura Para ponerle gafas Luego también, si entramos en el área La podemos mejorar Aquí, en el de daño, en la precisión En la capacidad del arma Y lo último, en la munición Bueno, más bien el cargador Más que capacidad de arma Pues bien, esto lo conseguimos con dinero Que vamos consiguiendo en el juego Vamos ahí a monitarle, vamos a darle hechicha Luego también podemos elegir otras armas Pero, como veis, ya son de pago Esta es la que me he dado al lado La vamos a equipar Y 1800, vale Ya me la acabo de fundir en la otra Vaya, hay que haber salido antes Luego tenemos esta tendoria Que para aumentarla, pues bueno Aquí nos pide entrada de cine Arriba las tenemos Entiendo que estas son promocionales O sea, que crean algunas Y ya pues nada Me parece que las tienen que escapar Pero no lo sé seguro A ver, aquí tenemos el botón de configuración Para quitar la música, poner la música El sonido effects, que está activado La música está quitada porque está demasiado alta Y no deja regularla Y pues vamos atrás o al botón de configuración Para volver Y nos vamos directamente al mapa Y vamos a probar esto Ah, pues mira, conseguimos una entrada de cine Si conseguimos este mundo A ver, en la parte derecha Tenemos los botones para andar Y en la parte derecha La parte izquierda Tenemos los botones para andar Y en la parte derecha Para disparar y apuntar Tenemos que Haber que ir a bañar De los zombies Vamos a bañaros Y lo que voy a hacer Es que voy a hacer en la parte derecha Que me voy a hacer En 15 segundos O que bueno La tengo durante unos segundos Y luego para volver a activarla Porque no tengo que esperar ese tiempo Parece que no tengo más armas No voy a hacer Mejor dicho Me voy a desmarla Me voy a dar bastantes cabezas Oh yeah Perfecto 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 No habéis escuchado La frase de He matado tres pájaros de un tiro Con esta escopeta Seguro que a más de uno Deja que se va a roto el punto Y lo he hecho Recargando Bien Parece que hemos pasado Este nivel Hemos conseguido 470 monedas Y Una entrada de cine O lo que sea En esos tickets Y bueno Hasta aquí el juego de hoy Espero que entréis A Eljugondemovil.com Repito Eljugondemovil.com Y ya sabéis Si os ha gustado Like Comentarios Favoritos Suscribiros Y toda la información La dejo En la descripción del vídeo Para que podáis descargar El juego Como siempre Y nos vemos Un próximo juego Android Recomendado Un saludo El juego Android Recomendado Hola amigos de Youtube Soy Hotchiver1 Y bienvenidos a otro juego Android Recomendado En este 2015 Voy a tratar de hablar En los gameplays Un poco comentando El juego Antes de dejaros Con el gameplay en sí Si dura mucho Que este es el caso El vídeo Nos vamos a los 6 minutos Con 6 segundos Pero bueno Espero que os guste Como estáis viendo Es un juego Bastante potente No tiene nada Que envidiar Entre comillas Al de Playstation 4 UFC Ya que Tiene cosas parecidas O sea Para un juego de Android La verdad es que Técnicamente O gráficamente Está muy bien Y la verdad es que El boxeo Como lo lleva Está muy bien logrado Porque no es pegar puñetazos Porque si O sea Te tienes que defender Tienes que Conservar energías En la barra de esa amarilla Que estáis viendo Que sube En la barra de esa amarilla Que estáis viendo En la barra de esa amarilla Que estáis viendo En la barra de esa amarilla